¿Se mantendrán abiertas todas las escuelas que forman parte de los colegios rurales agrupados del Principado de Asturias para el próximo curso 2016-2017? Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, señoría, buenos días. La respuesta es sencilla y muy clara. Para el próximo curso 2016-2017 mantendremos abiertas todas las escuelas de los colegios rurales agrupados que presenten la ratio mínima establecida en nuestra comunidad, que es de cuatro alumnos, lo que, como sabe, es importante recordarlo, nos sitúa a la cabeza de comunidades autónomas que mantienen escuelas abiertas con tan bajo número de alumnos, cuatro agrupados habitualmente en aulas mixtas. Con esta ratio, para el próximo curso, se van a mantener todas las escuelas que actualmente están abiertas, excepto una. El aula de Mieldes, en el CRA Santarvás, de Canga de Narcea, que quedaría el próximo curso con tres alumnos y estos se van a trasladar, con derecho a comedor y transporte, obviamente, al aula de Buretes, a ocho kilómetros, que es la sede del CRA. No obstante, fíjese, al tener constancia de que en el curso 18-19 podrán matricularse dos nuevos alumnos en Mieldes, el aula se cierra funcionalmente, pero no orgánicamente. ¿Qué significa eso? Que no vamos a promulgar un decreto de cierre del aula de Mieldes. Se mantiene inactiva y después, si estas condiciones que le he dicho se producen, se reabre para ese curso. Este es un paso más inédito en esta consejería y en nuestra apuesta por la escuela rural. No conozco precedentes ni en esta comunidad autónoma ni en el Estado español. Desde este curso hemos decidido no cerrar de manera definitiva ninguna escuela de un CRA, aunque tenga menos de cuatro alumnos, en aquellos casos en que, por datos comprobados de la dirección del centro del ayuntamiento, se tiene constancia de alumnos que en los dos años siguientes van a llegar a su edad de escolarización. Fíjese, esta decisión se adoptó por primera vez en el aula de Tuña, en el CRA Eugenio Astur de La Espina. No sé si lo conoce el tema, digo, que se quedó con tres alumnos. Y, sin embargo, en lugar de cerrarla de un modo orgánico y producir su desaspectación, lo que se hizo es mantenerla inactiva trasladando a sus alumnos al aula de Pedregal. Y para este curso entrante, pues, vamos a prever su reapertura. Por lo tanto, por lo tanto, contestando a su pregunta, el número de aulas de los CRAs para el próximo curso será el mismo que el curso actual. Se cierra transitoriamente en Mieldes y se reabre en Tuña. Exactamente el mismo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor González Medina, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Lo decía muy bien mi compañero el señor Feito cuando hablaba de ese soplo de aire fresco que supuso su llegada a la consejería, ese consejero independiente que no militaba en el Partido Socialista y que superaría el desastre de los últimos 15 años en la Consejería de Educación con el señor Río Pedre, sí, el señor Río Pedre, muchos nos acordamos, supongo que ustedes también, y la señora Ana González. Lo que pasa es que usted llegó prometiendo muchas cosas a todos los colectivos, por ejemplo, a los alumnos, a las familias de los colegios rurales, y según van pasando los meses y van pasando las semanas, aquella amabilidad, aquella exquisitez, aquel lenguaje tan cuidado y aquellas promesas se van convirtiendo en nada, convirtiéndose usted en un amable incumplidor, que es lo que es ahora mismo usted, señor consejero. ¿Y en qué me baso para afirmar esto? Me baso en que al inicio de este curso, cuando usted se vanagloriaba de que nuestras escuelas rurales o nuestros colegios rurales estaban a la cabeza de España, tanto en la ratio de alumnos como en la calidad de los mismos, usted llegó a asegurar que el próximo curso, es decir, este del que estamos hablando, siendo el 2016-2017, no se cerraría ni un solo aula de una escuela rural. E incluso, viniéndose un poco arriba, permítame que se lo diga, dijo que si había menos de cuatro alumnos también se contemplaría esa opción. Y así queda recogido y, por lo tanto, así queda incumplido. Pero, oiga, cuando usted presume sobre la calidad de las escuelas rurales y de los colegios rurales, le invitaría a que se dé una vuelta por ellos. Porque, sin ánimo de ser exhaustivo, yo le puedo recordar que la escuela de CECEDA en Nava permanece cerrada desde el 2014 y las clases se imparten en el salón parroquial, un aula moderna de pleno siglo XXI. Que cuando usted se acerca a Llanes, a la escuela de la Borbolla, necesita una rehabilitación integral. Ya no me sabían decir ni desde qué año, seguramente tampoco usted lo sepa, por su fatal estado. O podemos hablar del de Villoria, en La Viana, donde ustedes son incapaces ni tan siquiera de reconocer el estado en el que se encuentra. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿se van a cometer las sobras en estas escuelas? O, para ser más exacto con la redacción de la que formule, no se vaya usted a enfadar, ¿va a abrirlas o van a seguir cerradas? Continuando con este rosario de incumplimientos que afectan a las escuelas rurales, nos vamos a centrar en un municipio que usted ha mencionado ahora, que es Cangas de Narcea, donde los incumplimientos son dobles. En primer lugar, la escuela de Mieldes. La escuela de Mieldes la va a cerrar a pesar de que usted dijo que no se cerraría. A pesar de que usted dijo que no se cerraría y a pesar de que usted visitó Cangas de Narcea, se reunió con las familias y les dijo que contemplaba muy seriamente que esa aula no se cerraría. Bien, pues o yo lo he entendido mal o la cierran. Y así usted lo ha reconocido. Pero es que fíjese, aunque usted vaya independiente, usted pertenece a un gobierno del Partido Socialista y en ese gobierno, y en ese partido, mejor dicho, tiene un compañero que es el alcalde de aquel municipio que prometió, ya no solo a las familias, porque las palabras se las lleva el viento, como se puede comprobar con usted, prometió en sesión plenaria que esa aula no se cerraría y habló en boca de usted. ¿Quién mintió? ¿El alcalde de Cangas de Narcea? ¿Usted o los dos a la par? ¿Quién exactamente fue el que mintió? Y cuando hablamos de la escuela de Cibullo, lleva cerrada desde diciembre del 2014. ¿La van a abrir, señor consejero, o le van a contar a las familias que la reparación de un tejado de una pequeña escuela rural cuesta 350.000 euros? ¿Desearía que nos enseñara ese informe que indica que cuesta 350.000 euros el arreglo de un tejado de una escuela rural? Me gustaría saber a quién se lo encargaron. Seguramente usted no lo sepa, pero pregunta a consejeros anteriores que eran muy duchos y maestros en encargar obras. Y dicho esto, repito la pregunta. El curso que viene se va a abrir las escuelas rurales cerradas, porque usted hace la trampa diciendo que están abiertas, pero sin uso. Se lo compro. ¿Se van a abrir esas escuelas rurales en las que no se imparte clase o permanecerán cerradas? ¿A usted le parece que las escuelas rurales asturianas tienen la calidad suficiente educativa y pedagógica para impartir clase o no la tienen? Hablábamos antes de nuevas tecnologías. ¿Qué nuevas tecnologías hay en las escuelas rurales? ¿Hay conexión wifi en todas ellas? ¿Hay ordenadores? ¿Hay tan siquiera cobertura en los teléfonos móviles? ¿En qué patios juegan los niños en esas escuelas rurales? ¿En patios o en calelles? ¿Dónde juegan, señor consejero? Cuando llueve, ¿dónde se te echan? ¿Dónde? ¿Dónde se te echan? Si tiene oportunidad, intente no construir un barracón en ellas porque, dada su afición por los mismos, es capaz de conseguirlo. Y, simplemente, por finalizar, y esperando que me conteste esas preguntas, le invito a la señora portado del Partido Socialista que no sé quién la dotó a usted para impartir moral a esta bancada y dictar quién es un buen portadozo o quién no. Solamente le recuerdo que quien entra en ese juego tiene que estar expuesto a que algún día opinemos sobre su brillantez expositiva cuando interviene en este pleno. Gracias. 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 Gracias.